Cuando es mi lugar, desde que no es ya hasta aquí Cuando escuche esta canción, va a saber que hay ansiedad Tengo fe de que mi sol, donde se la va a encontrar Ay, hombre, olvidar es imposible Ay, hombre, este pago a mí es terrible Ay, hombre, sin su amor yo no soy nada Ay, hombre, que vacío ahí en el alma Y la compré que no puedo vivir sin ella Nada está bien, desde que mi lado no está Ahora no sé, si yo no sé tanto mis penas Voy a perder, después que tanto el balada Ay, hombre, olvidar es imposible Ay, hombre, eso es para mí es terrible Ay, hombre, sin su amor yo no soy nada Ay, hombre, que vacío aquí en el alma 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 Ay, hombre, que vacío aquí en el alma